El director de FENAL, Concepcional Barranca Bermeja, dio a conocer la eliminación del trámite para la lista de precios de los establecimientos comerciales. El decreto 610 del municipio de Barranca Bermeja, con fecha del 2017, elimina esta prescripción. El año pasado hicimos una solicitud al gobierno municipal relacionada con la eliminación del trámite de listas de precios para los establecimientos de comercio. Y efectivamente, con fecha 29 de diciembre del 2017, se emitió el decreto 610, por el cual elimina este trámite ante las instancias de la Secretaría de Gobierno. A pesar de la medida para la eliminación de la lista de precios, el director recordó cuál es el procedimiento que deben seguir las personas de la ciudad que encuentren con algún establecimiento comercial. Como tal, los comerciantes deben mantener los precios en sus productos o en listas, en los estantes, en fin, en cualquiera de las disposiciones que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero lo que se elimina es el trámite ante la Secretaría de Gobierno y especialmente la inspección de precios y medidas, con lo cual el comerciante tenía que ir a reclamar una autorización, luego hacer un pago en el banco. Posteriormente, ir a la inspección a solicitar la emisión de la lista de precios y el sellamiento. Ese procedimiento debían hacerlo los comerciantes entre enero y marzo de cada año. Y comerciante que no realizara ese tipo de gestión, era sancionado o multado por la inspección de precios y medidas de la localidad. Por lo tanto, con el decreto 610, a partir de este año, se elimina completamente hacer el trámite ante esas instancias para todos los comerciantes de la ciudad. Este decreto que era tramitado por los comerciantes en marzo de cada año, ya no tendrá que ser realizado por los mismos.